¡Hola pocas y mozos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos una vez más al canal. Si eres una florecía nueva en este campo, te animo a que te suscribas aquí abajo de este recuadro tan estupendo que voy a poner para poder recibir notificaciones de todos mis vídeos y así no perderte ninguno. Es decir, vídeos frescos cada semana. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de maquillaje y en concreto acerca de una serie de errores que mucha gente comete a la hora de maquillarse los labios. En realidad, los errores en maquillaje es algo súper común, ya que nadie nace sabiendo y lo más normal es que no seáis maquilladoras profesionales. O sea, es de lo más normal. Bueno, pues en este vídeo de errores típicos vamos a hablar acerca de los labiales y voy a destacar 5 errores que creo que son los más comunes o los que más veo a menudo. Y voy a explicaros cómo solucionarlos de una manera súper fácil. El primer error del que voy a hablar es cuando nos aplicamos un labial mate. Normalmente son muy secos y muchas de vosotras me decís que os lo aplicáis pero que no os queda el color uniforme, como que no se adapta bien el color a vuestra piel, al labio. Y sobre todo os quejáis que como es tan seco salen pielecillas en los labios y que bueno, que no os queda bien. Lo que os recomiendo es que antes de aplicaros un labial tan seco, tan mate, os exfoliéis antes los labios. Sí, habéis oído bien, exfoliaros los labios. Si no tenéis un producto de este tipo en casa no os preocupéis porque podéis utilizar un cepillo de dientes que ya no uséis. Os podéis humedecer los labios con agua tibia y luego os dais unos ligeros masajitos con el cepillo y luego os ponéis un poquito de bálsamo labial y se os van a quedar los labios estupendos. Otro error muy común es el delinearnos los labios de una manera muy artificial para dar un efecto de mayor grosor o de labios más grandes. ¿Qué pasa? Pues que si nos hacemos un delineado tan exagerado, pues va a quedar un poco así como que choni, ¿no? Entiendo que queréis conseguir unos labios un poquito más gruesos, pero si os hacéis el delineado a dos centímetros lejos de vuestro labio natural, pues como que no es la manera más sutil, ¿no?, de hacerlo. En este caso lo que yo recomendaría sería, os podéis delinear los labios por fuera, pero justo, justo por encima de nuestra línea natural, porque queremos conseguir un efecto de mayor volumen, pero aún así queremos que se siga viendo bonito. Y luego para potenciar un poquito más el volumen de vuestros labios, lo que podéis hacer es coger un poquito de iluminador en un tono champán o perlado y aplicarlo justo en el arco de cupido o en el centro de los labios. Y ya si queréis un truco más pro, podéis optar por maquillaros la zona externa de vuestros labios en un tono ligeramente más oscuro y en el centro con uno más claro, todo en la misma gama cromática, y podéis darle un toque de gloss labial en el centro para ir en uno de los labios, pues, sexys y gorditos. Bueno, el tercer error, la verdad, es que es bastante gracioso. ¿Quién no ha visto a alguien con los labios pastosos? Y esto pasa cuando nos ponemos demasiado gloss en los labios. No por ponernos más producto nos van a brillar más los labios y se nos van a ver más voluminosos. No, por favor. Si nos pasamos aplicando el gloss, luego lo que pasa es como que el producto está por todas partes. Cuando habláis, os saldrán hilillos así como, ¿sabes? Como si fuera pegamento. ¿Os imagináis conocer a vuestros suegros así? Con la boca pastosa. Mi recomendación en este caso es que menos es más y yo optaría por perfilarme el labio en un tono neutro y luego optaría por ponerme un poquito de gloss en la zona central sin extenderme demasiado hacia las comisuras. Y si luego a lo largo del día ya desaparece o el labio lo absorbe, pues es mejor reaplicar sobre la marcha. Pero no pongáis tanto. El siguiente error es muy común. A mí, por ejemplo, me preguntáis muchas veces que qué hago para tener los labios tan perfectos. O aparentemente se ven perfectos, muy bien delineados, el color bien aplicado y todo eso. Bueno, mis labios no son perfectos ni mucho menos al igual que los tuyos. Ya que por lo general no somos simétricos o soy yo la única que tiene un pecho más grande que el otro. Tengo la verdad despareja. Espero no ser la única, ¿vale? Si no, pues mira, ya habéis descubierto mi secreto. Entonces lo que pasa es que si nos perfilamos los labios justo siguiendo la línea natural de nuestros labios, lo más normal es que no nos quede la forma completamente perfecta. Y ahí es cuando me decís, ay, yo me aplico el labial como tú, pero no me queda igual. A mí, por ejemplo, lo que me pasa es que tengo un lado del labio recto y el otro un poquito más redondeado. Entonces lo que hago es equilibrar esta forma cuando me estoy perfilando los labios. De la misma manera, si tenéis el arco de cupido un lado un poquito más picudo y el otro lado más redondeado, pues todo esto lo podemos corregir perfilándonos los labios con un poquito de visión global, ¿no? Sé que es raro, sobre todo si no lo habéis hecho nunca, pero con maquillaje se puede corregir prácticamente todo. Y el último error que quería destacar son, por ejemplo, aquellas personas que se maquillan los labios en un color así fuerte, subidito, así potentorro, y que luego se quejan de que el labial no se les queda en el sitio, como que se les mueve, que se les cae. Y lo que suele pasar normalmente es que hayamos escogido una textura de labial demasiado cremosa, ya que al igual que hay bases de maquillaje para distintos tipos de piel, no a todo el mundo le funciona de igual manera las mismas texturas de labiales. Por tanto, os recomiendo que utilicéis barras de labios menos cremosas o que os pongáis menos cantidad de producto. Y otra cosa que podéis hacer para evitar que el labial se mueva de sitio, sería utilizar una prebase para labios, que es un producto normalmente incoloro. Os lo aplicáis justamente en el borde de vuestros labios, y en cuanto se sigue procedéis al perfilado, y yo también recomiendo rellenar con el delineador el labio por dentro, para que la base sea un poquito más consistente. Y luego ya cuando os apliquemos el labial, sea más cremoso o sea mate, os aseguro que el labial se os va a quedar en el sitio, y vais a tener unos labios perfectamente definidos con vuestro labial con el torro. Pues nada más chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan resultado útiles los truquillos y consejillos que os he dado para poder solucionar estos errores que todas hemos cometido. Y ahora me encantaría que me dejarais aquí en comentarios cuáles son vuestros propios trucos para aplicar los labiales, y sobre todo si os gusta este tipo de vídeo de errores, soluciones, trucos, pues me lo podéis dejar aquí en comentarios con un mensajito de amor. Antes de irte no olvides de darle un like muy grande y estupendo a este vídeo, porque a mí la verdad es que me motivan mucho vuestros likes. Nada más, muchas gracias por ver mis vídeos, que sois la caña, que os amo mucho, y con mucha gana y mucha fuerza, y que nada más, que os veo mañana en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!